Cada uno igual se crea su propia realidad, ¿no? Cada uno está creando su propio mundo de... Bueno, eso también es algo que... Qué lindo lo que me estás hablando, porque me estás dando pie a conversar, a profundizar en este asunto. El sentimiento, los pensamientos y los sentimientos son muchas veces subjetivos. Sí. Si conversamos con nuestros hermanos o familiares o amigos sobre un hecho del pasado, podemos encontrar o darnos cuenta rápidamente que cada uno de los actores tenemos un recuerdo diferente, una memoria diferente de un mismo acontecimiento. Es decir, la memoria es subjetiva, los sentimientos que produjo eso son subjetivos y también son cambiantes las relaciones. Una persona que en el pasado fue nuestro enemigo, se puede en un momento de crisis transformar en un amigo y a veces ocurre lo opuesto. Alguien que era muy querido para nosotros, tal vez se comporte de una manera inapropiada y genera en nosotros sentimientos de rechazo. Entonces, todo eso nos puede ayudar a entender que siendo la memoria y siendo los sentimientos subjetivos, no deberíamos dejarnos llevar por lo que sentimos en el momento. Observar si un sentimiento es positivo, podemos dejar que crezca en nosotros y alimentarlo. Si es tóxico, si es negativo, hay que trabajar de inmediato para transformarlo. Ahora, ¿cómo lo transformamos? Porque seguramente la gente se estará preguntando, bueno, ¿y cómo hago para cambiar mi manera de pensar? Bien, hay muchas técnicas. Una de ellas que utilizamos en Metafísica y tal vez la primera y más sencilla de aprender es la negación y la afirmación. Lo que uno no quiere en su vida lo puede negar. Cancelarlo. Para que no se grave. Exactamente, cancelarlo para que no se grave en el inconsciente. Sí, entra en nuestra psiquis, eso es lo que nos dicen allá afuera, ¿no? Exactamente. Si te están diciendo, tené cuidado que podés perder el trabajo, ¿sí? O están hablando de accidentes. No lo acepto, le quito poder. ¿Qué no estás aceptando? No estás aceptando esa energía negativa, esa bola de energía negativa que te están lanzando. Yo eso no lo quiero. Un ejemplo que suele suceder es de los padres con los niños. Abrigate que te vas a enfermar, no hagas eso que te vas a caer. Y termina los papás condicionando al niño de que suceda eso. Y así desde niñitos ya vamos grabando eso. O el niño llegó el primer día, o en los primeros días de escuela, llegó con una mala nota, el niño me salió burro. Sí, ya queda. Bloqueos. Y lo decimos en frente del niño, el niño graba eso. Y puede ser un arquetipo mental que el padre le está imponiendo que le frustre la vida. Y uno crece con todos esos patrones. Exactamente. Entonces, lo importante es saber... Pero lo podemos cancelar. Exactamente. Lo importante es saber que esos patrones de pensamiento pueden ser cambiados a través de la negación y de la afirmación positiva. Yo soy inteligente, o yo soy saludable, o Dios está conmigo y me protege, si somos personas creyentes. Y si usted no es creyente, use igualmente el poder del pensamiento. El pensamiento existe y usted mismo no lo puede negar. O sea, si viene alguien... La vida me protege. Viene alguien, nos dice algo negativo, digo, lo cancelo. Lo cancelo. Lo paso. No lo acepto, le quito poder. Le quito poder. Yo soy saludable, yo soy positivo, yo soy alegro, yo soy inteligente, de acuerdo a cuál sea la cualidad o la virtud que necesitemos fortalecer o magnificar en el momento. Bien, perfecto. Bueno, me llamó mucho la atención el nombre de esta conferencia que hablaba sobre esto, sobre el poder de la oración y de la protección. O sea, ambos van de la mano. Precisamente. Hoy vamos a trabajar la interpretación metafísica de la Biblia. Bien. Algunos libros sagrados de la humanidad, como puede ser el caso de la Biblia, aquí en Occidente, del Mahabharata, que es tal vez de los textos más famosos en Oriente, en la India, han sido escritos en símbolos. Toda esta enseñanza de la que estamos hablando, en algunos casos ha sido expuesta literalmente. Pero mayormente ha sido encerrada en narraciones simbólicas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, somos conscientes de que Jesús enseñaba mucho en parábolas. Sí. En estas historias que, independientemente de que fueran o no históricas o reales, tenían un mensaje moral, ético, etc. Lo que la gente no sabe es que prácticamente toda la Biblia, incluso todo el Antiguo Testamento, está escrito en parábolas. Que la historia, por ejemplo, de Moisés, la historia de Adán y Eva, el arca de Noé, son narraciones simbólicas. Más allá de cuánta historicidad puede haber en unas o en otras, lo importante en realidad es el símbolo encerrado en esa narración. Y que cuando uno tiene la clave para interpretarlo, puede extraer una enseñanza profunda que es factible aplicar en la vida diaria para transformarla en forma positiva. Hoy vamos a hablar específicamente del Salmo 91, una de las oraciones de protección más famosas y más populares de la Biblia. Vamos a hacer todo un análisis, a reflexionar en su contenido. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra, y cuando hablo del poder de la palabra, hablo también del poder de la oración, del poder del decreto, como lo llamamos en metafísica, depende del estado de conciencia que la persona tiene de aquello que invoca, de aquello que decreta. Por ejemplo, Paola, la gente muchas veces, en momentos de necesidad, en momentos de peligro, es cuando se acuerda de Dios, ¿no? Sí. Pero si la persona tiene la creencia de que Dios es algo así como un anciano, barbudo, mal encarado, que está sentado en una nube, esperando a que cometamos un error para lanzarnos un rayo, si la idea que la gente tiene es la de un Dios castigador, vengativo, es muy probable que más que fe en ese Dios, la gente tenga temor. Sí. Y esa oración no tiene mucho resultado. ¿Por qué? Porque el propio temor de la persona, o la duda de que Dios pueda, tal vez, desear que suframos porque nos merecemos ese sufrimiento, entonces cancela, impide que la oración surta efecto. Por eso Jesús decía que lo importante en la oración es la fe. La fe es la creencia, la convicción de que lo que va a ocurrir es bueno y positivo. El temor es exactamente lo opuesto a la fe. Es la confianza o la seguridad de que todo va a salir mal. Entonces, cuando la gente reza, o cuando la gente ora, pero sin fe, con temor, con duda, esa oración no funciona. Por eso es importante conocer, reflexionar, meditar en el poder de la palabra, en el poder de la oración, para que de esa manera, cuando se use ese poder, pueda actuar. Perfecto. O sea, usar el poder de la palabra para protegernos, para manifestar, para decretar, para todo. Exactamente. Y te diría más, no es solamente el poder de la palabra, a través del poder de la palabra, estamos activando el poder de nuestro ser, el poder de nuestro ser interno, el poder de lo divino dentro de cada ser humano. Somos creadores. Así es.